Más cerca del banquillo, la primera tanda de imputados de la Gürtel. Correa, ¿cómo está el muerta? 45 imputados y la mitad del PP o familiares. Pablo Crespo. El dinero, ¿qué dinero? El ex tesorero en la cárcel y sus dos antecesores. El ex alcalde de Majada Onda. Me voy a tomar un café. El ex marido de la ministra Namato, entre ellos. Todos tendrán que aclarar... La existencia de una trama organizada en torno a Francisco Correa, quien contando con la ayuda de otros imputados, lideró un entramado dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas de diferentes administraciones gobernadas por el Partido Popular. El varapalo de Ruz al partido del gobierno no queda aquí. Señala también que el PP pudo haber obtenido de manera ilícita 237.000 euros con esta trama. El Partido Popular, a título lucrativo, podría haberse beneficiado en parte de la actuación atribuida a Jesús Sepúlveda y a, entre otros, Guillermo Ortega. Así cierra el juez la investigación de la primera etapa de la Gürtel, la que va de 1999 a 2005. Ahora y tras seis años de investigación, la Audiencia Nacional juzgará a los imputados por 11 delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, fraude a la administración y blanqueo. El presidente de la Comunidad de Madrid remarca el daño que estos casos hacen a la política y pide más rapidez. Yo celebro que el señor Ruz haya terminado estas instrucciones, lamento que no sea de todo y que se abra el juicio y se exijan las responsabilidades que correspondan. Y para los socialistas la responsabilidad corresponde al PP. Cada vez se ha demostrado que no se trataba del caso Bárcenas, era el caso PP. PP podría ser considerado responsable civil de los hechos y Ruz le ofrece personarse con abogado y procurador.